bienvenidos a un nuevo reto hoy tendrás que adivinar el país y sólo tendrás unas pocas letras para conseguir saber cuáles suscríbete si quieres más retos como este empezamos y quiero empezar saludando a britney que me pidió un saludo en el próximo vídeo os dejo con el quiz y espero que lo disfrutéis recordad que en todos los quiz al final del vídeo hay una pregunta bonus si sabéis la respuesta deberéis dejármela en comentarios tenéis cinco segunditos para adivinar cada uno de los países completando las letras que faltan pero recordad que podéis pausar el vídeo en cualquier momento si necesitáis más tiempo y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Y dejadme un comentario si sabes la respuesta de esta pregunta bonus. Un saludo y nos vemos en el próximo quiz.